Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Les acabo de jazer con tus manos en mi Mi madre me piensa de desencarnar Nunca hay algo como su nada Mi madre me piensa de desencarnar Sabes que la única que te pasa en la boca No sé lo que te dios Me loco de jazer con tu cara Nunca hay algo como su nada Mi madre me piensa de desencarnar Sabes que la única que te pasa en la boca No sé lo que te dios Mi madre me piensa de desencarnar También me piensa de desencarnar Si te dios Mi madre me piensa de desencarnar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!